Escuchame, primero tenés que decirme un tema que te guste, una banda, algo que te identifique, algo fácil, porque no me complique la existencia, pero lo saco de Google, yo no tengo la carpeta alfacucepeda. Bueno, listo, viejas locas. Bueno, esto, escuchame, son 10 preguntas, tenés que responder las que más puedas responder, cuantas más, mejor y a menor tiempo, porque vos decís que sabes mucho de deporte local, ¿o no? ¿De deporte local? Sí. ¡Cantidad! Soy el que más sabe entre qué lado que es el deporte local, ¿no? Lo que pasa es que hay un montón de gente hablando de deporte local y hay muchos que están creyendo que tienen toda la data porque tienen fotos de otra época, pero ¿es que sabe acá que tiene archivo ahí en la cabeza? Soy yo. Bueno. Nefe. La reencarnación de Cante, soy yo. Bueno, sobre todo por el bigote y el tono español. Y el tono español, qué grande, Enrique, bien ahí. Bueno, vamos, pongo el cronómetro y arrancamos, ¿sí? Vos no lo ves, pero yo sí. Está acá arriba tuyo. Ahí. ¿Y qué preguntas me vas a dar? ¡Tiempo en el aire! Ya. Dale. De los clubes que hoy existen en la ciudad, ¿cuál fue el primero en fundarse? ¡Ferro! ¿Quién fue el último campeón de la Liga Tranquilauquense de Fútbol en Primera División? ¡Algunas drogas para el sábado! ¡Giá, de Beruti! ¿Qué tienen en común Abel, Martín y Javier Gruber? ¿Que los tres pelearon en el exterior o solo el apellido? ¡El apellido solo! Natalia Rubio se destacó en natación. ¿Esto es verdadero o falso? ¡Verdadero! Roberto Larubia, ¿en Trenquilauquense atajó en ferro y en capital en argentinos o en Trenquilauquense en argentino y en capital en ferro? ¡No, la primera! ¿En qué Juego Olímpico participaron juntos Germán Lauro y Pablo Petrobelli? ¡En el 98! ¿Cuántas canchas de pelotas paletas hay en Trenquilauquense? ¡Tres! ¿De dónde queda el velódromo? ¡En el Poderota Básolo! ¿Qué tienen en común Oscar Bruba, Enrique Anau y Giro Loaces? ¡La Barba! ¿Cómo era el nombre de pila del nene Mascaró? ¡El nene! ¿El nombre de pila? ¡Ese es el apodo! ¡Ya está! ¡Corté! ¡Corté el cronómetro! ¡Bien ahí! ¡Oh! ¡Listo! ¡No pegué ninguna, Básolo! ¡Ninguna! ¡No! ¡Es peor que la risa de Marianito! ¡Gracias! ¡No pegué ninguna, hijo de puta! ¡Gracias! ¡No me lo ponen escrito! ¡Gracias! ¡Abrazo! ¡Gracias, Básolo! Después te mando el link ¡Chao! ¡Dale, dale, dale! ¡Sólo tu amor! ¡Por favor!